Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedocito se hielo Solía pensar que el amor no es real Y una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada Tirada en la cama mirando la tele y no viendo nada Amar por amar y romper a llorar Es lo más cierto y profundo del alma Sin mi pulpo no soy nada Y así es que pasan Las luces en la luz Y arma mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Porque yo sin ti no soy nada Sin mi pulpo no soy nada Sin mi pulpo no soy nada Me siento tan rara Las noches se juegan, se vuelven amargas Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara Son solo un ator que olvidó su río Al fin y al cabo son solo palabras Que no dicen nada Los días que pasan Las luces en la luz Mi arma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Que no daría yo Correr tu mirada Estar como siempre lo sos Mientras todo cambia Porque yo sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin mi pulpo no soy nada Los días que pasan Las luces en la luz Mi arma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Que no daría yo Que no daría yo Por ver tu mirada Y estar como siempre lo sos Mientras todo cambia Porque yo sin ti no soy nada Sin mi pulpo no soy nada Sin mi pulpo no soy nada Sin mi pulpo no soy nada